Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, a través del tiempo, la mujer ha sido protagonista de historias y sucesos relevantes que promueven diferentes valores hacia la misma. Desde las mitológicas historias que involucran el amor y el desamor hacia la mujer, como Elena de Troya, hasta los poetas y cantantes que dedican parte de sus obras para enaltecer al género femenino. Canciones famosas como la de Woman de John Lennon, en la que intenta explicar la importancia de la compañía femenina. Y uno de los trovadores reconocidos, Ricardo Arjona, que gran parte de su obra musical se refiere a la necesidad de la existencia de la mujer. Así como también resaltando las virtudes femeninas de una mujer bonita que camina por la calle de Roy Orbison. Y que famosos poetas como Jaime Sabines hace referencia al sentir cósmico de un cuerpo femenino. Por lo tanto, el festejo hacia la mujer se ha hecho durante años, por diferentes medios y desde antes que se proclamara el Día Internacional de la Mujer. Ya que desde antes se reconoce la necesidad y el deseo del buen trato hacia las mujeres. Lamentablemente las estadísticas actuales no coinciden con esto. En la cámara, Víctor Álvarez. Para Notivisión, Linda Aguad.